Radio San Borja presenta Espacio de Gestión Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Tres de la tarde y un minuto, tres y un minuto, estamos en vivo en la cabina de Radio San Borja, en los noventa y uno punto uno, líder en Peruanía, y esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, bienvenidos al programa. Como ustedes saben, en Espacio de Gestión, nos dedicamos a abordar temas que estén ligados a temas de fondo, ¿No? Una discusión de temas que creemos son importantes, que de alguna manera también escapen a la coyuntura, para no vivir en este agobio de tener que estar hablando siempre de lo último, y saturados, además, por los medios de comunicación, lo que nos interesa es justamente aprovechar las las ondas de Radio San Borja, aprovechar los medios de comunicación para llevarles a ustedes un programa que permite hablar cosas de más trascendencia, con más tiempo, además, para poder abordarlas, para poder tratarlas. Eso es lo que queremos hacer en Espacio de Gestión. Y hoy vamos a hablar de dos temas que creo, creo, y el equipo de producción de este programa también cree, son muy interesantes de discutir a fondo, a fondo, no solamente con una mirada y una cariz de coyuntura, sino intentar darles a los temas mucho más fondo. Y estos temas tienen que ver, el primero al menos, con una promesa del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, en campaña. Él dijo, y cito textualmente, tomaremos las medidas necesarias para que el Perú tenga su línea aérea de bandera, y que el mercado aéreo comercial sea más abierto y de mayor competencia, sobre todo para abaratar y ampliar la comunicación al interior del país. Lo dijo el presidente Humala Tazo durante la asunción de mando en el Congreso el veintiocho de julio del dos mil once. Esto nos va a permitir aterrizar el tema de la línea aérea de bandera, y engancharla, ligarla con las políticas públicas que tiene el país en relación a su aviación aerocomercial. Que se ha mirado, que se pretende hacer en el país con el tema de la aviación comercial, de las aerolíneas comerciales en el mediano y largo plazo, hacia dónde van estas estas líneas de trabajo. Bueno, lo vamos a conversar durante el programa, y por supuesto aterrizaremos el tema de la aerolínea de bandera. ¿Es posible o no es posible? ¿Fue un ofrecimiento sin demasiado fundamento económico? ¿Es posible y al contrario sería rentable? Bueno, de esto vamos a hablar con nuestros invitados después de la pausa. Y el tema inicial que habíamos planteado son las políticas públicas en tema de en materia de aviación comercial, comercial, pero aterrizado estrictamente en el tema de la línea aérea de bandera de bajo costo. Nombre, además, debo decir, de una publicación que está calientita, así que la tenemos en primicia en el programa, que ha sido trabajada por el doctor Juliana Palacín Fernández. El doctor Palacín es un abogado muy conocido en temas de de aviación aerocomercial, él es miembro de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima. Ahí además tiene su estudio jurídico especializado en temas de aviación y ahora autor de este libro. Bueno, ¿Quién mejor que él? Para conversar de estos temas esta tarde aquí en el programa. Doctor Palacín, bienvenido a Espacio de Gestión, es un gusto tenerlo en el programa. Gracias, este, por esta oportunidad, y gracias a los amigos oyentes de Radio San Borja que están en este momento escuchando este prestigioso medio que usted dirige. Efectivamente, yo durante siete años vine haciendo una investigación académica en el área económica, social, aeropolítica, jurídica y técnica, para encontrar las respuestas de por qué en ciertas áreas del planeta, especialmente en Europa, millones de consumidores pueden transportarse vía aérea con tarifas sumamente económicas, a veces cien o doscientos por ciento, más económicas que pagan los pasajeros peruanos. Y esta investigación me llevó también a entroncarla con la necesidad que tiene un país de tener una línea aérea de bandera dentro de un contexto en el cual su espacio aéreo está en un esquema de cuasimonopolio, oposición de dominio de una, dos o tres transportadoras. Entonces, el estudio me llevó primero a la filosofía y yo, este libro se inspira en el sueño del general don José de San Martín cuando desembarcó en la bahía de Paracas. En el demonio de los Andes, Andrés Avelino Cáceres, porque su espíritu creo que está aún entre nosotros. En el almirante Grau y el coronel Bolognesi, porque se inmortalizaron en defensa de la patria. En Jorge Chávez Darner, porque él escribió el nombre del Perú en la historia de la aviación mundial. Y en el capitán Abelardo Quiñones, porque supo morir con gloria. Correcto. Aterricemos entonces ese legado en esta propuesta. ¿Por qué el Perú necesita una línea aérea de bandera de bajo costo, doctor Palacín? Porque millones de consumidores tienen que recurrir al servicio de transporte terrestre porque las tarifas aéreas son muy caras. Sin embargo, si se apertura la recomendación que yo le he hecho al gobierno nacionalista en el informe que les di en la comisión de transferencia de crear un espacio aéreo low cost, y que se cree la línea aérea de bandera, y que haya competidoras de la línea aérea de bandera, porque no se trata de un monopolio, entonces vamos a aperturar un nuevo espacio en donde usted se va a poder transportar con las mismas tarifas que pagan los consumidores de la comunidad económica europea en ACJ o en Ryanair. ¿Y cómo se hace? Muy simple. Este es un nuevo modelo de negocio comercial. Primero, no se puede operar en Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces yo planteo la modificación del contrato de concesión que tiene una cláusula anticonstitucional monopólica, ¿no es cierto? A través de la cual usted no puede competir con Limar por partner dentro de los 150 kilómetros. Eso es anticonstitucional. Eso hay que modificarlo. ¿Y por qué necesitas otro aeropuerto? ¿Por qué no podrías aterrizar en Jorge Chávez? Y salir de Jorge Chávez. Porque los costos que cobra LAB. Ajá. Encarecen un 10 o un 20% de la tarifa aérea. LAB, por cada galón de combustible que echa una compañía aérea, le cobra 18 centavos de dólar. Correcto. Por lo tanto, para tener una línea aérea de bandera de bajo costo, ya aquí tendríamos un problema grave. Grave. De acuerdo. Entonces habría que modificar esa... El contrato de concesión, no sólo del aeropuerto internacional de Jorge Chávez. De los aeropuertos de provincia. Yo cuando fui presidente de Corpac, fijé mi posición frente a Proinversión y le dije que no estaba de acuerdo con subvencionar a los empresarios privados que se iban a quedar con los aeropuertos de provincias. Y que mi opinión era que primero teníamos que hacer los rectables y después concesionarlos. De acuerdo. Imaginemos que conseguimos eso y que hay una modificación del contrato. ¿Qué más haría falta? Lo que haría falta es crear una normatividad de bajo costo, reglamentarla, para que se interese en la avenida al mercado, no sólo nuestra línea aérea de bandera, sino todas las líneas aéreas del mundo. Que son las grandes aerolíneas que tienen sus subsidiarios. Sus subsidiarios. Clicker. Así es. Europa Nair, todas estas. Así es. Entonces, ¿qué pasa? De la noche a la mañana, los diez millones de pasajeros que hoy se van a Fiori a comprar su pasaje interprovincial, se van a dar cuenta que por un diez o quince por ciento o un veinte por ciento más, se vienen a las palmas, y en vez de pasarse veinticuatro horas en irse hasta Chachapoya, en una horita, en una aeronave, siete, treinta y siete, setecientos, nueva, se van a Chachapoya y vuelven prácticamente por el mismo precio. Y eso le implicaría el ahorro de millones de horas hombres en trabajo al país. Porque una persona que no tiene que padecer veinticuatro horas en un ómnibus, tiene veinticuatro, veintitrés horas para hacer turismo, para descansar, etcétera. De acuerdo. Esa normatividad abriría la posibilidad a que rutas, que por lo general no son cubiertas por las aerolíneas actuales, sean cubiertas, llegar a zonas de la selva muy distantes, a zonas del ande más difíciles de acceder. ¿Eso sería posible? Bueno, mi proyecto, que se va a hacer el estudio de factibilidad que preparé para el nacionalismo en el dos mil nueve, en el proyecto que presentó la congresista Susana Vilga, con Daniela Bugatás, plantea primero la interconexión de los pueblos de frontera. Ajá. Que son los más olvidados. Los más olvidados, de acuerdo. Donde no llega el Estado. Le he dedicado decenas de páginas a los vuelos de frontera. Y además, todos los pueblos olvidados del Perú. Por eso estoy planteando la siguiente propuesta. Yo sí creo que las regiones podrían ser accionistas de la línea aérea de bandera con el capital privado y en cierta forma el Estado. ¿Y por qué las regiones? Porque, fíjese usted, cada vuelo de una aerolínea hay 30, 40, 50, 60 espacios libres y una tonelada de carga que se pierde para toda la vida. Ahora no se van a perder, porque los espacios libres se los vamos a dar a las regiones, para que ellos hagan su inclusión social, su transporte social, llevar medicinas, llevar enfermos, etcétera, etcétera. Y nadie va a perder. Correcto. Porque se aprovechan los espacios libres. Yo gobierno regional de Amazonas entro en sociedad con una empresa aérea para ser socio de la empresa, hacer dinero, ¿por qué no? Y también obligar a que se aterricen Amazonas con cierta frecuencia. Todos los días. Podríamos tener tres, cuatro vuelos a a Chachapoyas y serían rentables, porque además impulsaríamos el desarrollo de Cuelap. Después de Machu Picchu, lo más importante que tiene Perú es Cuelap. Eso me lo va a contar después en la pausa, porque nos tenemos que ir ya, doctor Palacín, que es un rato más, para seguir hablando de esos temas tan importantes. Son las tres y trece de la tarde, los teléfonos de Radio San Borja, dos veinticinco, tres, tres, cuatro, cuatro, y dos veinticuatro, veintitrés, seis, tres, dos veinticinco, tres, tres, cuatro, cuatro, y dos veinticuatro, veintitrés, seis, tres, para sus llamadas con el doctor Palacín y sus opiniones con respecto a este tema. Yo les cuento, quise averigüé por un azar irme en una línea comercial al Cusco un par de días con mi familia, y era tan caro, eran como ochocientos dólares, que no hubo forma ni siquiera de planearlo. Venimos con esto y más, no se vayan. Ya volvemos con Espacio de Gestión. Continuamos con Espacio de Gestión.